Quema hasta que salga el sol si no te veo El otoño se hace invierno esperando oír tu voz Disparamos sin control, suave y lento No me mates todavía, no me robes la razón Si tú sabes lo que siento Y yo sé que tu silencio es redoble de tambor Que más da que pase el tiempo Sea fugaz o sea eterno y nos llena de emoción Llegarán tus balas, llegarán Mordiéndome sin miedo, atravesando el viento Llegarán tus balas y yo en medio Disparame a matar Que yo mientras tanto me dejo Se suicida la razón, no me lo creo Si te busco no me encuentro y al final me pierdo yo Mil kilómetros de amor, la sal y el viento Y un océano a lo lejos que se cruza entre los dos Si tú sabes lo que siento Y yo sé que tu silencio es redoble de tambor Que más da que pase el tiempo Sea fugaz o sea fugaz o sea eterno y nos llena de emoción Llegarán tus balas, llegarán Llegarán tus balas, llegarán Mordiéndome sin miedo, atravesando el viento Llegarán tus balas y yo en medio Disparame a matar Que yo mientras tanto me dejo llevar Me dejo Oh, 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 oh Oh, oh Oh, oh, oh Y ya la vida vuelve a brillar Cuando apareces, cuando te vas Brilla la vida, vuelve a brillar Vuelve a brillar, vuelve a brillar